Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del rincón del mundo desde donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras Elige la que mejor se adapta a ti, tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa Tienes también sesiones presenciales o online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos Este podcast, tienes el canal de Youtube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad Etcétera, ¿vale? Donde cada semana también voy aportando valor En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional Tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general Y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes En directo donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono Puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia Además nada más entrar puedes acceder al contenido desde el minuto uno Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro Ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones O buscando información de forma más aleatoria, digamos En la academia lo tienes mucho más condensado Y ahora que he mencionado el tema del dinero Bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades Bueno, pues en el episodio de hoy no vengo sola Vengo con alguien que nos va a interesar mucho, mucho, muchísimo Todo lo que va a contar porque nos va a ayudar con nuestros perros Ella es Mercé Jiménez de Vida Natural Animal Esa es su página web Vamos a tocar mucho el tema emocional del perro Y el tema de ansiedad y el tema de estrés En su página web puedes encontrar muchas herramientas naturales Siempre ella va por la vía natural Va por las flores de vaca, los suplementos naturales El mindfulness, que siempre me equivoco con la palabra El reiki, el tapping, que nos explicará qué es Hablaremos del estrés cariño, como no puede ser de otra manera Y el uso del péndulo en terapias naturales para animales Vamos a flipar Así que vamos a aprender un montón hoy de terapias naturales Y Mercé, muy buenas Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Estoy súper contenta Muy feliz, la verdad Ya conocía tu proyecto de hace un tiempo Y me encantará poder ayudar en lo que se pueda con esta charla O sea que, para adelante Me encanta, me encanta Yo cuando estaba buscando a alguien para hablar de esos temas Y cuando ya te seguía en las redes y tal Y aparte ya había visto tu página Y es que tienes un montón Claro, yo estas herramientas las conocía a nivel humano El tapping las conocía a nivel humano El tema del péndulo a nivel humano Pero no lo conocía el reiki Sí que el reiki a nivel de animales también Pero no online Y ya lo explicarás, ¿está bien? Porque todo esto que he comentado son cursos online Y tiene ya su plataforma Súper, súper interesante Pero antes de empezar con toda la materia No sé, preséntate Porque yo te he presentado así a lo burro Entonces, preséntate tú ¿Quién eres? Bueno, de dónde vienes un poquito Espéranos tu proyecto Y a partir de aquí pues arrancamos con lo que tú quieras Muy bien Vale, vale Pues bueno, yo soy veterinaria de formación Estuve un tiempo trabajando en la Universidad Autónoma En plan friki En un laboratorio al lado del servicio Al lado del hospital Y era el servicio de bioquímica Y bueno, ahí me empezó a interesar mucho el tema de la fisiología La bioquímica Y veía cositas Que a nivel clínico no se ve tanto, ¿no? Y a la vez me empezaron a interesar a mí Las terapias naturales para mí Porque me pasó algo Y descubrí la meditación Descubrí la quiropráctica Tuve un accidente de coche Y bueno, ahí empiezas a descubrir un montón de cosas Y piensas, ostras Pues yo siendo veterinaria Pues habrá acupuntura y cosas así para animales, ¿no? Y en la carrera no nos explicaron nada de todo esto Nos dijeron que existía la meopatía Pero que era placebo Y ya está Eso es el resumen de lo que voy a explicar en la carrera Y no pude parar Cuando ya descubrí que me servían a mí Y que podía existir algo para animales No pude parar La suerte hizo que fuese a trabajar A una empresa que era Que buscaban a una veterinaria Que le gusta hacer la bioquímica Y las terapias naturales O sea, ponía Marce Jiménez Y allí aprendí mucho más Aprendí sobre alimentación natural Que la gente en ese momento Pues como que no Y mis compañeros veterinarios también Así un poco alejados del tema Estamos hablando de 2009 Que bueno, en esos momentos Quizás ya había bastante gente Pero no se hablaba tanto del tema Y ya al cabo de nada Un año o así Dije no, no, no Esto es que Empecé a conocer un montón de veterinarios Que sí utilizaban terapias naturales Y dije esto La gente lo tiene que conocer Y creé primero una revista online Y después la revista se convirtió en escuela Que es lo que tengo ahora Que es vida natural animal Antes se llamaba Veternatur Y realmente fue como un pequeño boom muy chuli Pero yo no daba para más Y en cambio la escuela me ha dado muchas satisfacciones Hemos llegado muchísimas familias Porque estamos ayudando tanto a familias Como a educadores y educadoras Como a peluqueros y peluqueras Veterinarios, veterinarias O sea, todos los que tocamos perros y gatos Si te interesan un poco las terapias naturales Es que no hay mucho más donde ir Entonces, pues mira No, no, está muy acotado Ese tema de las terapias naturales para perros Ya no te digo para gatos Que supongo que más todavía Porque mira, el perro yo creo que está Un pelín más extendido O por lo menos la conciencia más extendida Pero en cuanto para gatos Pues yo creo que menos Con lo cual es como un portal casi de referencia Con este tema de las terapias naturales Poca cosa se encuentra más Para el tema de animales Tan completo Tan completo Sí, hace cinco años Bueno, yo empecé en 2012 ya como Vida Natural Animal 2010 y 2011 era Veternatur Y claro, de tantos años atrás Realmente éramos los únicos Los de referencia Y hoy día, claro, ya hay alumnas que ya son potentes Hay gente que se ha formado ya Y hoy se habla más con la boca llena De las terapias naturales Pero hace cinco o seis o siete años No se podía hablar mucho del tema No, se ha hablado así para personas Imagínate Ahí está Eran plan, no estarás en una secta Las hierbas Las hierbas Pero realmente dan muchas satisfacciones Y si nos ponemos a hablar de lo que es La gestión emocional Con los fármacos no llegamos O no encontramos el equilibrio Con lo que es síntesis Entonces hay que ir a lo holístico Y al apoyo Igual que la psiquiatría y la psicología Necesitan ir unidas La etología farmacológica Y todo lo que se conozca A nivel emocional del animal Incluso sistémico De vínculo, etcétera Tiene que ir unido también No podemos ir sueltos Y tú lo sabes Sí, al final son piezas Un mismo puzzle Ahí está Ahí está O sea, siempre No nos Claro, es que no nos negamos Si hay un animal que sí necesitará Un tratamiento farmacológico Porque viene de un traumazo absoluto Y no lo podemos sacar de ahí Si no es con eso Pues se deriva A una persona que trabaje Con farmacología Yo ya solo trabajo Con naturopatía Y trabajamos codo a codo Porque podemos combinar Tranquilamente Con las flores de Bach El tapping famoso Que ya hablaremos de él Y todo lo que es Alguna fitoterapia Que yo conozco Un poco las interacciones Pues se puede trabajar tranquilamente Genial Qué guay, qué guay Y ahora Viniéndonos al mundo Al momento actual De la Susodicha cuarentena Que está creando estragos En todos nosotros A nivel humano Y a nivel canino En este caso Claro, aquí tenemos Varios frentes abiertos Uno es A nivel psicológico De la persona A nivel de encierro A nivel de la situación De los fallecidos Los enfermos Familiares Que puedan estar contagiados O fallecidos Que no se puedan hacer el duelo Hay mucha cosa Hay mucha chicha Ahí a nivel emocional En cuanto a persona Pero luego también Los que tenemos perros Que somos todos Los que estamos viendo Este canal Bueno, todos no Pero me refiero A que nadie que no tenga perro No creo que esté viendo Esta entrevista Tenemos otro factor Muy importante Que es el perro Claro, el perro Vive sus propias historias También Lo bueno que tiene el perro Es que vive Su mundo actual O sea, él vive presente A él no le explica Nada del virus Ni de cuarentenas Ni de nada Eso tiene su parte buena Pero tiene su parte mala Porque de repente Ha visto cambiadas Todas las rutinas De golpe De un día para otro Los paseos Muy reducidos Además paseos Con un estrés añadido De la persecución policial Que hay Contra las personas Que pasen perros En más de 10 minutos Eso crea un estrés Más en la persona también Sí Y estamos viendo Que ya sería venir Evidentemente Porque ya de por sí Cualquier cambio de rutina En un perro Le puede afectar Este tan grande Con tanto impacto emocional Por parte nuestra Mucho más Entonces hay muchas personas Que están empezando a ver Problemas de comportamientos O problemas O simplemente Cambios de comportamiento No tienen por qué Pero que si perros Más apegados a las personas Que si perros que ladran más Están más irascibles Están más nerviosos Otros están más deprimidos Cada perro Lo expresa de una manera Entonces Tú que combinas Tantas herramientas A nivel de Tanto de terapias naturales Pero trabajas mucho A nivel de la calma Y el estrés Y la ansiedad Para reducirlo ¿Cómo ¿Cuáles serían Tus recomendaciones A todas las personas Que tenemos perros Evidentemente Tú también lo tienes Tú también lo estás Haciendo en tus carnes Para llevar esto De la mejor manera posible Con sus perros Sí Mira Cuando empezó Dije Hay que parar el golpe Pero ya Entonces Por donde hay que empezar Que tú lo hiciste muy bien Es por la mente De los humanos En plan Los que nos pasamos más A nivel emocional De cero a cien Aunque nos parezca Que ellos se pasan De cero a cien Nosotros nos vamos Nos vamos de cero a doscientos ¿Vale? Entonces Lo primero que había que hacer Es lo que ya hablasteis De gestionarnos nosotros Lo que nos pasa a nosotros Una vez ya Nosotros empezamos A gestionarnos A nosotros mismos También tenemos que proporcionar Momentos de calma A nuestro compañero Pero con nosotros Para que Vea que Hay momentos Que se pueden compartir Aunque han cambiado horarios Han cambiado cosas Han pasado discusiones A lo mejor en la casa Tiene que haber momentos De Ey Vamos a reciclar el día Vamos a hacer un momento De balneario Con lo que sea Podemos hablar De dos o tres herramientas Pero Ahí vamos a Regenerarnos un poco El humano Se regenera Parando Y yo propongo la meditación En muchos casos Y el animal Se regenera Gracias al silencio Emocional del humano Que dice Bueno Ya ha parado un momento Y yo puedo revisar el día Puedo hacer un poquito De reset Y aprender De lo que se puede aprender Y tomar aire Para seguir adelante Mínimo Mínimo Una vez al día Tenemos que tener Un espacio de nosotros De Cómo estás tú Si vivimos con tres perros Tengo que tener Tres momentos Si vivo con siete perros No son siete momentos Pero sí que tiene que haber Un momento de asamblea De Ey Cómo estamos ¿Vale? Entonces ¿Qué puedes hacer ahí? Si te asusta la palabra Meditación Primero te aconsejo Que te deje de asustar Y que igualmente Busques cómo hacerlo Yo tengo un montón de vídeos Tanto en el Instagram Como en el Facebook De Vida Natural Animal Para meditar con tu perro Porque creé el curso para eso Porque muchos Educadores y educadoras Claro Encontráis que El factor De revolución Emocional Es el humano Y si paramos Las revoluciones De lo humano Conseguimos que el animal Vaya avanzando Según las pautas Que proponéis Entonces Por ahí El momento de asamblea Que decíamos Puede ser con meditación Puede ser con Me siento contigo Y estoy con mis manos En contacto contigo Y ahí entra O el Reiki O el masaje emocional O el nada Estoy contigo Con mis manos Pero estoy presente No estoy mirando la tele Y tal No, no Estoy viendo al animal O estoy haciéndole tapping Que también hay vídeos Tanto en el Facebook Como en el Instagram De estos días Porque dijimos Hay que parar el golpe Hay que dar todas las herramientas Para que las puedan ver Como son Y realmente es nada Son cinco minutos por la mañana Si quieres Y cinco por la noche O diez Cuarto de hora por la noche Y que tengas un momento de calma Y después están Todas las demás herramientas Que les puedes ir dando A nivel de tomar Mantener una buena alimentación Súper importante Que no se nos vaya a la olla En chuches y chuches Y momento chuches Porque igual que los niños Los hidratos de carbono Y en los carnívoros peor Disparan las emociones Porque no ayudan A gestionar los neurotransmisores Entonces Vigilemos porfa las chuches Y si puede ser todo De origen animal Pues mucho mejor Y si puede ser crudo Ya súper mejor Después se puede trabajar Con las esencias florales Que le toquen Al animal Según si está muy apegado Según si está Muy irascible Según si está Pues como asustado O medio decaído Por la situación Entonces hay esencias florales Para cada uno De los estados Y también hay lo básico De fitoterapia De estrés básico Que es lo que siempre Acabo recomendando Cuando se asustan Y dicen Pero ¿Dónde encuentro Las flores? No sé qué Hoy día aún se sirve ¿No? Sirven los mensajeros Fitoterapia y así Y el herbolario De sol de invierno Que están en Madrid Ellos sirven a toda España Y hay un fitoterapico Que va muy bien Que se pone en el agua De bebida Y realmente Simplemente baja el estrés No es un calmante Pero sí que le ayuda Al animal A gestionar mejor Las emociones Y realmente lo ves Que vale Ya lleva una mochila De todos estos días Ya llevamos más de dos semanas Y es todo esto A gestionar Pero al menos No le iremos sumando más Si empezamos ahora Vamos tarde Pero al menos No sumaremos más cosas Sí porque además Tenemos que tener en cuenta Que esto va a durar Entonces Exacto También cuando antes Empecemos a ayudar A nuestros perros No es cuestión de coger Todas las herramientas Porque va a ser un lío Sino que un poco Que cada uno elija También con la que más A gusto se sienta Supongo Porque también la persona Tiene que estar a gusto Con esta terapia O con esta herramienta O como Como lo que sea Claro A una persona por ejemplo Que a lo mejor es muy nerviosa Y le dices de meditar Y lo que hablabas ¿No? Te asusta De hecho hasta mí Hasta hace muy poco Me asustaba la palabra meditar Porque yo decía Que yo paré la mente Imposible Digo no Y después de mucho tiempo Me ponía más nerviosa Cuando intentaba meditar Y cuando no Pero hasta que poco a poco He ido aprendiendo Que no sé Pero al menos ya El tema relajado Respirar Que tampoco se ve el todo bien Que también es importante Sabernos Pero bueno Creo que ya poco a poco Y lo que es El facilitar Al final No necesitas ser experto Para tú vivir los beneficios De la meditación Si tienes un buen audio Que te conduzca Hay muchos animales Muchas personas me lo dicen Que solo oyen mi voz Y ya se ponen en el sofá Donde toca meditar Y ya dicen Bueno ya toca meditar Nos vamos a meditar Y se van ellos ahí Y esperan al humano A que se siente Entonces Al final Al principio Decimos Ostras tengo que aprender Una súper técnica y tal No Es empezar Ponerte un audio Que te vaya bien Y que empieces Que te Que el primer Dos minutos Ya te enganche Ya estés ahí Ostras estoy respirando De otra manera Guadala tío Sabes que ya te En esos momentos Ya te enganche Y Y si te engancha Intentarlo hacer cada día ¿Por qué? Porque Lo más importante De la De esto Del momento Asamblea O del momento Balneario O del momento Estoy tranquilo Y observando Cómo estamos Cómo estoy Si yo intento Respirar Y notar Y notar No sé Sensaciones Que he tenido Durante el día O simplemente Me dedico A observar Cómo entra Y sale el aire De mí Hay un momento En que mi mente Se pone en otro modo De Ay pues Mira Me dio alivio Por ahí Puedo oxigenarme Siguen habiendo Cosas en la mente Pero Hay maneras Y maneras De Meditar Está El silencio Absoluto Y el no te muevas En absoluto Yo siempre digo Que yo soy Cero solemne En esto He meditado Con muchas técnicas Distintas He aprendido Con muchos Profesos Distintos Y al final Coges Lo que más sirva A la persona Y los que vivimos Como perro Somos de tierra Yo no Pero los que La mayoría Somos de tierra Somos de bosque Somos de Estar andando Y de notar Los pasos O ir a correr O cosas muy del cuerpo Entonces la propuesta Es que Esto que haces Cuando estás en el bosque Eres tú y tu perro Y muchas veces No te das ni cuenta Y no estás pensando En nada más Que tú y tu perro Pues esto es Llevártelo a todos lados Y estos Estos días Que estamos En casa Súper Rallados A lo mejor Coge a tu perro Si él se quiere venir Y empieza a notar Tu respiración Y deja una mano Que vaya por donde quieras De tu perro Y si tú simplemente Estás Notando el aire Que entra y sale Y a la vez Mirando la mano Y mirando a tu perro Como Estás gozando De esa mano Que va y viene ¿No? Por las caricias Que le va haciendo Y él también te va a decir Por aquí Por allí No sé qué Ahí estás presente Ya estás Pero Y si por ejemplo Estás en un momento En que el perro Está muy nervioso ¿Cómo lo llevas Hacia esa calma? En el momento En que está muy nervioso La mayoría de veces Nosotros también Estamos bastante nerviosos Somos bastante Como NT ¿No? Bastante espejos Yo siempre digo ¿No? Entonces Está muy bien Darte cuenta De la situación ¿Vale? Él está muy nervioso Y de nuevo ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo estoy yo? Yo a lo mejor estoy Hasta rojo ¿No? Pues oye Voy a bajar un poco La respiración Pero no tengo que decir Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro No Simplemente Profundiza la respiración A lo mejor ya Solo con eso Dices Ostras Es muy importante Darse cuenta En el momento En que te das cuenta Ya tienes mucho avanzado Sobre todo Si somos neófitos No nos agobiemos Diciendo Buah Y ahora tengo que estar Media hora Súper presente Porque claro He empezado a meditar No Te has dado cuenta Ya es una gran cosa Ostras ¿Qué nerviosos estamos Él y yo? Pues yo profundizo La respiración ¿Qué más puedo hacer? Estar Yo Notando esa respiración No Activarlo más A mi compañero Pero eso no quiere decir Ignorarlo Sino Sino Seguir yo Consciente Y si yo puedo Ir moviendo Cada vez Con menos velocidad Mis movimientos Ir haciendo Con menos velocidad Mis movimientos Y puedo ir Pues llevándole A un lugar En plan Pues ahora que toca No le voy a coger Y vamos a sentarnos A meditar En ese momento En que estamos Súper activos Tengo que ir haciendo Una pequeña progresión Pero desde Yo estoy bien Yo estoy notando Esta progresión Hasta la calma Voy a ir con él Imagínate Que es un niño Un niño Que está en plan Fiesta Súper jugando O rabieta No vas a decirle Siéntate Quieto Sino que lo vas a ir Llevando Al menos en educación libre Lo vas a ir Llevando En un viaje De estamos aquí Arriba De intensidad Y ahora mira Huele esto Vamos a jugar un poco Con olisqueo Vamos a hacer un poquito De olfato No sé qué Y ahora a lo mejor Podemos incluso Estar en un rincón Más pequeñito Y ahora a lo mejor Incluso mis manos Van viajando por ti Y finalmente Mis manos Ya es lo más importante Y ya te tengo De barriga para arriba Y ahí Ya es mucho Más fácil Estar Yo Intentar Todo ese proceso Estar presente Que soy yo Quien estoy conduciendo Al final las emociones Y eso Gracias a las flores Por ejemplo Es mucho más fácil Y gracias a si yo En mi día a día Me concentro un ratito En estar presente A menos 10 minutos Cada día Pues también es mucho más fácil El estar meditando No quiere decir Estar súper quieto Tú puedes estar Haciendo yoga Y estás meditando Tú puedes estar Si tienes cinta en casa Estar corriendo Y puedes decidir Pensar en la compra O en ayer O hay que ver este tío Lo que dice por la tele O puedes decidir Ver tus brazos Como se mueven Notar la respiración Y en el momento En que tú empiezas Con el movimiento Ver lo que haces Y ser consciente De lo que haces Ahí estás presente Y estás en modo perro Ellos son esto Ellos son presencia Ellos son aquí y ahora Y él cuando es súper intensidad Él es intensidad Entonces puedes empezar Aquí arriba De intensidad Mimetizado Porque muy probablemente Estarás aquí arriba De intensidad Y a partir de aquí Ir bajando juntos No sé si se entiende Perfectamente Perfectamente Además es que Me encanta que lo hayas Dicho Y lo hayas Puesto de esta manera Porque O sea me recuerda mucho A cuando Trabajo a domicilio Y tal Que muchas personas No nos damos cuenta No se dan cuenta De que El estado emocional De ellos Que muchas veces No es que provoque Sino que a lo mejor Intensifica Esa reacción del perro Y que simplemente es Para y respira Simplemente Para Sí Y espera Muchas veces Es muy curioso Porque me gusta Todo esto que estaba hablando Porque lo estamos Enfocando mucho Al tema de la cuarentena Pero Realmente las personas Tienen que dar cuenta De que esto mismo Hay que hacerlo siempre Estamos en cuarentena O no estemos en cuarentena Para mantener al perro En un equilibrio emocional Estable Porque al final Los únicos Que desequilibramos al perro Somos nosotros Sin querer Lo que pasa es que El ser humano Es una montaña rusa Emocional Y además Nadie nos ha enseñado A gestionar las emociones Entonces Nos perdemos En este En este barrullo De emociones Nos perdemos Y el perro Como bien has comentado Es nuestro propio espejo Entonces Allá lo que sintamos Allá va a sentir al perro Entonces me he sentido Muy identificada Con lo que has dicho Porque Es un poco como Todo lo que voy explicando A las personas En las modificaciones De conducta Que a veces Simplemente es Es no hacer nada Para que el perro Cambie su comportamiento Muchas veces Es no hacer nada Es simplemente Controlar Tus emociones En el momento En que tú cambias El perro cambia Exacto Es inmediato Muchas veces A veces se dice No es magia No es magia En el momento En que tú bajas Tus revoluciones El perro baja las suyas Exacto Es impepinable Lo que pasa es que Nos cuesta tanto Entonces Está muy guay Esto que has dicho Para que la gente Tome más conciencia De si tenemos Al perro Que está muy nervioso En casa Sí Es muy posiblemente Que tiene también Una falta De desafiar Esa energía Que antes Que ahora no puede saciar Porque antes Paseaba dos horas Ahora pasea diez minutos Sí La energía hay que liberarla La energía hay que saciarla Con diferentes ejercicios Que se puede hacer en casa Pero siempre 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 Y esto no me cansaré Nunca de decirlo Con el objetivo final De la calma Siempre Y a partir de ahí Es meter La parte de manos De respiración De tal Sí Además Hay un par de cosas Una Que hay herramientas No es O estás capacitado O no estás capacitado Para parar Sino que el tapping Precisamente Es una herramienta Que se enseña Para ayudar a los animales A estar calmados Pero es una herramienta Para nosotros De gestión emocional Y dentro del curso De tapping Explico Para ellos Y para nosotros Y al final Lo usan más Resumen rápido Resumen rápido Es una técnica Que viene de la acupuntura Pero simplemente Utiliza la maquinaria De la acupuntura Los acupuntos Los puntos Donde normalmente Se ponen agujas Y se trabaja Y se trabaja con muy pocos De forma que Todo el mundo Los pueda memorizar Y el objetivo Del tapping Es la gestión emocional Es decir Trabajas Dándole golpecitos A esos puntos Para que se active Todo tu sistema energético Y esa activación Del sistema energético Lo trabajas a la vez Con un trabajo Intencional Del tapping Por ejemplo Mi intención es Quitarme de encima Al estrés O mi intención es Estar más tranquila O mi intención es No preocuparme tanto Por el COVID Pues todo esto Cada intención La trabajas A la vez Que te vas dando Los golpecitos En puntos de acupuntura Estos puntos Por ejemplo Aquí 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 Y después Vas abajo Al final Son unos 14 a 20 puntos Según la técnica Que utilices Vas dando estos golpes Y vas notando Como te vas Calmando Y a ese tema Que tú le tenías Como agobio Miedo Lo que sea Tensión Ese tema Vas viendo Como lo vas viendo De otra manera Porque Al tú activar Los distintos puntos Estás poniendo Todo el cerebro No solo La mitad chunga Bueno Esta es la guay Pero no solo La mitad izquierda Bueno Los dos hemisferios Los integras Y pones todo tu cerebro Y todo tu sistema energético A desbloquear ese problema Y ya no es solo La parte analítica La parte de No estoy saliendo Del problema Sino que se ponen Todas las partes De tu cerebro A salir de ahí Entonces Te liberas mucho Se llama EFT El tapping Porque es Emotional freedom technique Técnica de liberación emocional Cualquier emoción Que en ese momento Entonces es un Que agobio ¿Cómo se traduce al perro? ¿El tapping Te lo tienes que hacer Tú y al perro O solamente tú Y con el cambio emocional Ya se lo pasas al perro? Lo haces de las dos maneras Tienes Dentro de las posibilidades Tienes la posibilidad De trabajarte tú Por todo lo que hemos estado Hablando hasta ahora De decir Buah tío Soy intensidad emocional yo ¿Vale? Y aquí Yo siempre meto el término Sé coherente ¿No? Coherencia emocional Si estás aquí arriba No le digas al perro Estoy súper tranquilo Porque te va a trolear Además no lo engañas Claro Esto no lo engañas A un perro No Claro No, no Vamos a calmarnos Pero si empiezas así Ya el perro dice Uy, que nerviosa Que está Mi humana ¿No? Entonces Coherencia emocional Estoy aquí arriba Pues estoy aquí arriba Él a lo mejor está Aquí o aquí O aquí Pero yo estoy aquí Pues coherencia emocional Con el tapping Me trabajaré Siendo coherente Pues estoy aquí Y lo irás trabajando Para ir tú Bajando Y ya no es meditar Ya no es estar quieto Para las personas nerviosas Va muy bien Porque estás haciendo cosas Estás haciendo algo Y vas viendo Cómo vas avanzando También ¿No? Es un trabajo de atención Que también te mantiene En el presente Y eso es súper importante Para el paseo Si tenemos tiempo Después de hablar de ello Y también Se parece a la meditación Por eso ¿No? Porque tanto la meditación Como eso es presente Y la traducción al perro Es que estos puntos Que damos También existen en ellos En cualquier especie Hay puntos de acupuntura Evidentemente Los estudiamos Cuando estudiamos Medicina china Para animales Y entonces Puedes trabajar Para liberar Emociones de ellos En sus puntos de acupuntura Con tu intención Claro No le puedes decir al perro Ahora piensa Que estás muy nervioso ¿No? Sino que Haces un equipo ¿No? Trabajas en binomio Y tú eres un poco El testigo De lo que él Puede ser Que esté evolucionando Sesión tras sesión De tapping ¿No? Movimiento tras movimiento O ronda tras ronda Que es lo que Le llamamos ronda ¿No? Cada vez que le vamos Tocando esos 20 puntitos De acupuntura Entonces Puedes trabajar Bien con la intención Porque tienes un objetivo Claro De Ostras ya la pego Voy a trabajarlo Con tapping Esto Este agobio Que lleva De mal humor Lo voy a trabajar Con tapping Estas ansiedades Que está generando Ahora Lo voy a trabajar Con tapping Pero también Si bien bien No detectas No sabes Qué nombre ponerle A lo que está viviendo Él Pero está raro Puedes hacerle tapping Simplemente dándole En los golpecitos Para que haya Un desbloqueo general Y eso les relaja Un montón Ya es masajito Porque es un tipo de Se ve en el vídeo Si lo veis en Instagram O en Facebook De vida natural animal Ahí lo veréis Que realmente Está clima ahí Súper panchu Y le vas dando Golpecitos Y se van relajando Entonces no es en plan Al ataque Voy a tocar el piano Sino que Le vas dando Golpecitos En plan Asamblea Lo que decía antes No sé si Más o menos La idea general Sí, sí, sí Sí La parte es súper interesante Porque son cosas Que no se conocen No se conocen Claro En el mundo del perno Tampoco Y es importante Para vosotros Porque los educadores Caninos Tenéis unas herramientas Hasta un punto Y es genial Pero en el momento En que el humano Se queda solo en casa Y dice ¿Vada a qué? Pues ostras Si meditan O si tienen el tapping Hostia Lo que me dijo Mónica Ahora lo pillo Porque tal No sé qué Entonces encajan cosas Es que para mí La gestión emocional Humana y canina Es imprescindible Más que a nivel conductual Es emocional Hasta que no trabajemos Hasta que no trabajemos La emoción Da igual Es que al final Todo lo causa la emoción Si no vamos a ella Difícilmente vamos a poder Cambiar el comportamiento Y con respecto Al tema este De los paseos Que has comentado Claro Los paseos Evidentemente Son más estresantes Ahora No son paseos tranquilos Porque son muy cortos Ay, ay, ay Que hay un policía Que me está mirando Que me van a gustar Que tal Venga Me ha cagado tal rápido Que tal Y la gente está agobiada No están agobiadas Porque es que Es una persecución Lo que está habiendo Y eso también se nota En el perro Hay perros que están Más tristones En los paseos Hay mucha gente Que dice Hostia, mi perro Va a siempre A la dirección Donde llamo siempre Porque había el parque O la portería De su amigo O tal y que cual Y lo notan Más tristón En estos casos Que ya están empezando A ver estos cambios ¿Qué les dirías A estas personas? Primero Que de verdad Hay remedios ¿Vale? Se puede trabajar A nivel de remedios naturales Con flores de vac Con todo tipo de remedios Y segundo A nivel de actitud ¿Qué se puede hacer Desde ya? Ahora Otro palabra Honestidad emocional ¿Vale? O sea Vamos a ser honestos Con nuestros perros Yo aparte de Soy muy friki Estudiando Estudiado muchas cosas Y estudié Constelaciones familiares También Y las utilizo Y ahora hago Constelaciones sistémicas Con animales Y funcionan muy bien Entonces Nuestros compañeros Están dentro De un sistema emocional En casa ¿Vale? Se están compartiendo Constantemente emociones Y muchas Nosotros No las verbalizamos Porque no se nos ocurre Que nos pueda entender Nuestro compañero ¿Vale? Pero si no lo verbalizamos Muchas veces Él simplemente Ve pelota De palabras O pelota De mensajes Y no sabe Cuál es el más importante ¿Qué le quieres ¿Qué le quieres transmitir A tu perro? Todo esto Te lo digo Porque Cuando vamos a pasear Nosotros vamos Con una idea También de Joder ¿Qué rollo? O estoy preocupado O a ver si nos encontramos Al policía O Jo Ya va a volver A ir A ese sitio Y va a querer Seguir hacia el parque Y no vamos a poder ir Y toda Todas estas cosas Seguro que hay una idea Que pesa mucho más Que tú has detectado Que hay pobre Tal cosa ¿No? Hay pobre No vemos perros En mi caso Somos un pueblo Súper pequeñito Y ahí Nos tenemos hasta dos días Sin ver perritos Y es como Jo Pues qué rollo ¿Sabes? En plan Entonces Háblale Lo más importante para ti Sea honesto contigo Y simplemente Díselo O sea Vuelvete presente ¿No? Estar presente Muy presente Tanto en el paseo Como en el antes de salir No vayas con el barullo Tú También De Ah Marea No sé qué Cojo correa No sé qué Pum pum Intenta estar presente Por muy breve que sea el paseo Por chungo que le parezca Pero si estás más presente No es lo mismo Tú estar agobiado Y ver llegar a la policía Que tú estar presente Y ver llegar a la policía No tiene nada que ver De verdad Y probarlo O sea Intentad salir Habiendo respirado un poquito Y cuando estéis con él O con ella Si estáis con correa Intentar percibir Cómo está la correa Cómo estoy yo Cómo estoy respirando Cómo estoy caminando Cómo está él caminando Qué está oliendo Sed coherentes con todo esto Y la honestidad La honestidad es Mientras momento arnés Momento tal Le hablo Jo qué rollo Ya sé que no vas a ver A toda la tropa O ya sé que vamos a ir a hacer No sé qué Parece un poco friki Lo sé Pero estamos trabajando Con emociones Bueno al final Sería como expresar Lo que tú sientes Aunque el perro No te entienda las palabras Pero sí va a entender Tu estado emocional Y la estás marcando Porque nosotros Nosotros no sabemos Transmitir sin palabras Somos un poco Tontitos ¿Vale? O sea Sí Porque hemos aprendido A gesticular De manera Que no se sepa Lo que pensamos ¿Vale? Es una sociedad Un poco rara Las demás especies No van así ¿Vale? Y tú trabajas Lenguaje no verbal ¿No? Con los perros Entonces Todas las especies El lenguaje no verbal Es súper coherente Con lo que quieran transmitir Nosotros somos absurdos A nivel no verbal ¿Vale? Entonces Claro Es que es verdad Entonces En el momento En que tú detectas Que tú estás siendo raro O tartamudo En su idioma En plan Este tío No me está diciendo Lo que toca O me está intentando Decir algo Que no entiendo Pues si En el momento En que ponemos Todo en palabras Si además Acabamos de respirar Un poco Somos lineales Y así Nuestros gestos Ya están yendo Con lo que queríamos Decirle un poco De Ay no pasa nada No sé qué A veces lo quieres hacer Con una caricia Ya está Pero estás pensando Otra cosa En el momento En que le hables Le digas ese mensaje Te va a salir El gesto Exacto Y te va a salir Acorde a lo que Estás sintiendo Súper importante Y aparte Es muy curioso Porque Es eso Nosotros podemos estar Como queriendo calmar Pero estamos En O sea Nosotros estamos En otro mundo Pero estamos Y lo que hablamos Al perro No lo engañas Pero también De la otra manera De la otra manera Y de hecho Muchas veces Que siempre se nos dice Que el lenguaje corporal No engaño O sea Tú puedes decir Misa Que el lenguaje corporal Es inconsciente Tú puedes Puedes crear O sea Puedes mover las manos A mejor De una manera Más consciente Pero el resto del cuerpo Va a hablar por ti solo Y al final El cuerpo se fija mucho En el lenguaje El perro Se fija mucho En nuestro lenguaje corporal Siempre lo está observando Por eso no podemos Engañar al perro A nivel emocional Pero Fíjate Sería Como unir las tres partes El ser humano Que es muy verbal Que nos cuesta Yo siempre le digo Muchas veces A la gente Que se comunique Con su perro En silencio Sí Sí Pero Si sabes hacerlo Claro Pero o sea En silencio Con la intención Es en plan Intenta comunicarte Intenta decirle Al perro Pero sin hablar O sea Ten la intención Y alinéate Pero claro A mucha gente Muchas personas A veces me río Y nos pasamos bien En las visitas Y tal Porque es como que Somos muy habladores Y yo la primera Los rollos Que no vean Pero Sí que es cierto Que si se necesita O sea Mejor con una voz calmada Que no excita al perro Tampoco en el momento de salida Porque se necesitamos Pero tener esa coherencia De intentar liberarte De esa presión Que uno tiene De el paseo más corto Que se va a estresar Que tal Que cual Pues está guay Simplemente cuando eso Lo hagamos de manera Consciente Y liberando de verdad La emoción que tenemos Sí, sí O sea Es honestidad O sea Por eso remarco Que tenga que ser O sea Si voy a hablar Voy a hablar desde la honestidad Si no, no hablo Porque es lo que acabas de decir Que es ideal O sea Si ya tenemos en la cabeza Que Que Lo no verbal En algún momento Se alineará Con lo que queremos decir Genial Pero Como estamos tan liados Estos días Voy a ser honesto Y le voy a decir Honestamente Como si fuese Es mi mejor amigo Tío Entonces Honestamente Tío Ya sé Que es una mierda Que no vamos a ver a nadie Pues ya me va a salir Porque es súper honesto ¿Vale? Ahora si le vas a mentir Pues no le hables ¿Vale? Pero no va de eso O sea Va de la honestidad Claro Y que le hablen honestamente E incluso En el momento del paseo Idem ¿Vale? Ya están aquí Los guardias Haciéndose que Ya está ¿Sabes? Háblale Háblale Porque va a notar El Vente para acá O Pues háblale Porque a todos Nos vienen picos De Se me va la olla Y vente para aquí O no sé qué Y él dice Hostia Espérate Que ahora me he perdido algo No Somos nosotros Que hemos visto Una luz azul A tres calles ¿Vale? Entonces bueno Hablemosle Hablemosle Pero si somos honestos Si no somos honestos Mira Fiesta No sé qué No Eso no es verdad Lo que sea verdad Se lo decimos con palabras Porque sabremos Que se lo estamos diciendo bien ¿Sabes? Claro Sí, sí Pues fíjate Ahora todo el mundo Hablándole al perro en la calle Oye Pues bien bonito es No creo que los polis No van a llamar locos ¿Vale? Movimiento Háblale al perro Vale Hemos tocado el tema de Cuando el perro Puede estar estresado en casa Y pueda tener comportamientos Diferentes a ello Cómo mantener la calma El tema de los paseos Cómo Cómo Y ya para ir terminando Para que no se alargue Mucho tampoco Claro Están estos dos factores Pero luego también está El El que ahora ha cambiado La rutina muy de golpe Pero luego volverá A cambiarlo La rutina otra vez de golpe Prácticamente ¿No? Entonces Estos shocks emocionales Que también le damos al perro ¿Cómo ¿Cómo lo irías trabajando A nivel Más puramente emocional? Piensa que Cuando Nuestros compañeros Manifiestan ansiedad O estrés Ya Muy sintomática Ya llevan una mochila Muy grande De estrés ¿Vale? Entonces Todo lo que hagamos A partir de hoy Con lo que hemos hablado Ya va a ser prevención ¿Vale? Y bueno Y todo lo hablado Contigo Todo lo que estáis hablando Con todos los podcast Que estás haciendo Todo eso ya es prevención Estáis haciendo una prevención Para que no ocurra eso ¿Vale? Después Si conocemos a nuestro animal Y sabemos que sí va a ocurrir Existen Insisto otra vez Distintos remedios naturales Sobre todo Las flores de vac Que van para cada una De las emociones Yo ya sé que es un compañero Que a la mínima En vacaciones Ya lo hemos visto Algunas veces Y tal Tiene un hiperapego Fácil ¿No? Enseguida dice O sea llevo otros días Con él Que guay Nunca se va a ir Pues ya voy a empezar A ir trabajándolo Con flores de vac ¿Vale? Eso Si es un animal Miedoso Y ahora más o menos Lo lleva bien Y después Va a volver Con los estímulos externos Que tenía miedo Antes De la calle También existen Las esencias florales Es decir Todo esto Se puede trabajar Fácilmente ya Desde hoy Con las flores de vac O dado el problema Porque a lo mejor Ni sospechas Que tu compañero Le va a pasar eso En esos momentos Las flores de vac Nos van a ayudar muchísimo En eso Pero después está Todo lo que vosotros Trabajáis Todas las desensibilizaciones Las vamos a ir Pudiendo hacer Ya preveyendo Claro Nos van a decir Yo no sé cómo va a ir la cosa No sé si nos van a decir Bueno mañana ya podéis salir O A partir de tal día Ya podréis salir Entonces Vamos a ir siendo conscientes De qué trabajos a hacer Como si fuese una Desensibilización Cualquiera Ya sea por miedo O por ansiedad O sea Irlo trabajando Con ejercicios Yo creo que la parte positiva Del levantamiento De la cuarentena Yo creo que será Que será gradual Espero que sí Porque si no Si no No se encierran en una semana Después porque habrá otro pico Sí, sí Rapidísimo Entonces yo creo que será Muy muy gradual Lo que eso va a ayudar mucho Claro Los perros con miedo Y los perros reactivos A que esos estímulos No sean de golpe otra vez Que ese perro miedoso Que vive en la gran vía de Barcelona De repente no va a salir Al día siguiente Con autobuses Camiones Coches Sino que va a ser muy gradual Entonces claro Hay que vigilar muy mucho El ir trabajando Esta graduación Que va a haber en la cuarentena Si se trabaja bien A nivel de arriba Con Ir manteniendo Ese equilibrio emocional Frente a los estímulos Sí, sí, sí Y se puede Se puede porque Si realmente Tú detectas Cuál es la herramienta Que te va bien Ay mira A mí me gusta más el tapping No A mí Solamente masaje Pues no Yo meditar Porque realmente he notado Que a mí me sirve Y enseguida veo Que mi compañero Lo lleva súper bien Estas tres herramientas Realmente Implementarlas ya ¿Sabes? Es el momento de asamblea Que hemos dicho Al principio de todo Ya Porque ahí Tú ya vas a notar Que tú gestionas Que es la clave Y después Que él gestiona De otra manera Como ha gestionado hasta ahora Sobre todo Si hasta el día de hoy Aún no habéis hecho Nada de esto ¿Vale? Yo creo que algo Habréis intentado Pero realmente Tenéis Tenéis herramientas ¿Vale? O sea Un audio Un parar Cinco minutos Un poner silencio O una música Que os guste Cinco minutos Y estar ahí Es un permiso Para que el animal Revise el día Y es eso Cuando hayan cambios graduales Revisará el día Y podrá integrar eso Porque ya llevará un bagaje ¿Vale? No creo que sea mañana Ya el cambio gradual Entonces tendremos Todos estos días Para experimentar Con qué herramienta Me siento yo mejor Que al final es Intentar bajar un poco Nuestra intensidad Y si soy muy nervioso Ya directamente tapping O sea No te líes De ponerte a meditar Pero si No eras nervioso Y ahora Tienes momentos De ansiedad Los audios Realmente os van a ir Súper bien Hay tres audios Que son solo meditaciones Que es que Mucha gente dice No podía dormir Y puede dormir ahora Otra persona Lo de los perros Que se acercan No tienes que hacer No tienes que hacer nada más Que escuchar el audio Y hacer lo que dice Marcel Simon dice No tienes que hacer nada más Entonces Ya son prevenciones Que el perro Después Tendrá esos espacios Cada día Para poder O el grupo de perros Tendrá esos espacios Para decir Vale Nos estamos adaptando Vale Nos estamos adaptando ¿Vale? Y a nivel floral Hay esencias de adaptación Que podemos implementar Desde ya Si no sabemos Cómo va a reaccionar Pues al menos Una esencia de adaptación Que se llama Walnut Nogal La podéis comprar En farmacia Y de verdad Le podéis ir poniendo ya Si tenéis medios sospechas De que no lo va a llevar bien Podéis poner directamente Nogal En inglés Walnut Esto claro ¿Puedo que habrá Una dosificación? Sí Pero lo podéis poner directamente Si solo es una esencia En el agua de bebida Si son cuencos Más o menos De medio litro ¿No? Para un cuenco de medio litro Le puedes poner Solamente cinco gotas al día Y haces muchísimo Muchísimo Y cuando empiezas a notarlo Claro Supongo que solo con las flores No Que también tendrá que ir acompañado De una gestión emocional Correcta Claro Es decir Claro, claro O sea El Walnut Simplemente es una esencia Que es la de la adaptación No se va a enfocar Ni al hiperapego Ni a los medos Ni a nada más O sea Hay otras esencias Para cada una de estas cosas Normalmente hacemos mezclas De cuatro Cinco Seis esencias ¿Vale? Entonces Walnut Y si son muy miedosos En lugar de Walnut Directamente Rescate Que es la más famosa Que mucha gente conoce Rescue Remedy Pues lo mismo Pero yo pondría ya Diez gotas En lugar de cinco Porque si son miedosos Pues lo mismo En el bote En el cuenco de beber agua Diez gotitas de rescate Si son miedosos Entonces Si son miedosos Y le estás poniendo rescate Empieza a gestionar A los tres Cuatro días Algo ves Algo ves que dices Ostras Uy Esto Antes reaccionaba más a esto Ahora lo lleva mejor ¿Vale? Y el Walnut No lo vas a ver Pero sí que estás haciendo Un cojín Para cuando venga El momento de que se tenga Que adaptar de verdad Ya tendrá Su capacidad Su inteligencia emocional Para la adaptación Sumado a Lo que habéis hecho De gestionar el estrés Claro Importante Y Ya claro Es que podríamos estar aquí Hablando horas y horas Y horas y horas Porque aparte a mí Mola mogollón Pero así Ya a modo de curiosidad ¿Eh? Explícanos esto del péndulo Que es muy bonito El péndulo Es como la kinesiología Al final es un método De testaje Pero ¿En qué lo usas? ¿En qué? O sea ¿En qué lo usa? ¿En qué se usa con el perro? Nosotros Igual que con las personas Hay animales Que te llegan A una protectora Que no sabes Qué le ha pasado Y te ha llegado Destrozado Emocionalmente Destrozado El tío todo el rato Gimiendo 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 No sabes qué le pasa Está bien a nivel físico Y el tío Gimiendo 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 Con el péndulo Puedes detectar Qué esencias florales Necesitas a ese animal De 38 ¿Qué hay? ¿Cuáles le doy Para parar el golpe mejor? Afinas la puntería Igual que lo haces Con el péndulo Lo podrías hacer Con kinesiología Que a la gente Le mola más Si dices kinesiología Porque el péndulo Porque el péndulo Pero el péndulo Hace el mismo trabajo Es un trabajo De averiguar Al final es un trabajo De averiguar Contactando con el subconsciente Que al final Se trabaja igual Que con un niño Con humanos se trabaja Con niños también Con niños se hace Trabajo con péndulo O con kinesiología Con perros se trabaja igual Son seres Que no te acaban De decir claramente Lo que les pasa Y intentas averiguar Mediante un testaje Qué les pasa Entonces O bien trabajas Buscando qué le pasa Con una serie de listas Y el péndulo Mira Te he sacado un péndulo Para que vea un péndulo La gente Pues Testas O bien Qué le pasa O lo más fácil Y lo que funciona Así más ya Qué esencias necesita O qué fitoterapia necesita O de lo que hay ahora Aquí en el refugio Que solo tenemos Tres botes Cuál le irá mejor Eso Te quita de muchos apuros Muchas veces Sobre todo Yo no lo trabajo Para animales Que sí puedes hacer Una buena anamnesis Una buena historia Porque prefiero trabajar El de palabra Y con el humano Así él también Va despertando emociones Y va dándose cuenta De qué le sucede al animal Pero si hay cero información Del animal Hay que trabajar con algo De testaje Claro Porque es eso Igual Al final igual Tenemos un perro Que a lo mejor Hemos adoptado adulto Que viene con unos miedos Pero no sabes De qué Ni por qué Ni cómo sean No sabemos Si puede ser genético Si puede ser mala experiencia Si puede ser Porque esa información Nos falta Entonces Es importante saberlo Sí Al final Es una herramienta más Es que Al final Son herramientas Mucho más antiguas Que el microscopio electrónico Y les tememos más O sea Hace No sé El péndulo A lo mejor Me equivoco Si digo miles Pero cientos de años Hace cientos de años Que se utiliza Entonces ¿A qué le tenemos miedo? La acupuntura igual Miles de años ¿A qué le tenemos miedo? Si el microscopio electrónico Ya te digo Hace qué Décadas Que existe Bueno Supongo que también En función de las mentalidades Todo lo que salga De la ciencia oficial Es como que Y como la ciencia oficial No les interesa tampoco Totalmente Pues aquí hay un choque Que aquí ya depende Luego de las creencias De cada uno De si va más A lo holístico O a lo natural O va más A lo científico A la ciencia A lo químico Eso ya Bueno Ya cada uno Cada uno es libre De tener sus propias creencias Y sus propias Y es integrable Al final Los que trabajamos Claro Claro Pues está muy guay Mercé Diles a todas las personas Donde te pueden encontrar A nivel de redes sociales A nivel de web Y para que cualquier persona Que pueda estar interesado En todo esto Que has comentado De las terapias naturales Y esto Pues que te puedan encontrar Por algún lado Que estás en muchos sitios Que ya lo sé Bueno, como tú Pues mira La web es Vidanaturalanimal.com Es lo más fácil Facebook es Vidanaturalanimal También O sea, también es muy fácil Y Instagram Es con guiones en medio Vida Guión Natural Guión Animal Y ahí es donde me muevo más Realmente Tenéis colgados Últimamente muchos vídeos Que hemos hecho Para parar el golpe De todo esto que hemos hablado Pues hay uno de tapping Uno de meditación Otro de flores Entonces Podéis ir haciendo cositas Y hay meditaciones Facebook también Porque yo he visto Vallas meditaciones tuyas En Facebook Sí Que de hecho Tengo la parte de humanos También Que tengo Sobre todo el apoyo De gestión emocional A emprendedoras Y ahí en esteinstante.es Que en Facebook Es este instante Pues Están las meditaciones Así como rápido y fácil Pero están las mismas Creo En Vida Natural Animal O sea que si van A Vida Natural Animal Lo encuentran todo Y ya se pueden meter Más en tema perrito Genial Pues Súper guay Mercé Muchísimas Hiper mega gracias A vosotras A ti Si quieres terminar Con algún consejo Así Alguna perla Última perla No Al final Sobre todo Que esto va a pasar Y que Saldremos reforzados Cuanto más Te gestiones ahora Las emociones Más te vas a transformar Para después Llevarlo mejor El cambio Entonces No lo vivas Como un paréntesis Sino que lo vivas Como un episodio Más de tu vida Y entonces Para ellos también Claro Claro Es importante Que esto Que vamos a aprender Ahora Que se nos ha obligado Casi A que aprendamos Esto Si realmente Queremos llevarlo bien Y no volvernos locos Ni nosotros Ni nuestros perros Que lo integremos Y que sea continuo Más allá de la cuarentena Claro Algo como el comer Todos los días Realmente Sí Sí Hay que verlo para bien Hay cosas buenas Dentro de lo malo Hay que verlo Sí Sí Porque si no Es eso El tema de los pensamientos También hacen mucho daño Y al final el pensamiento Crea también la emoción Es muy Es muy simétrico Porque la emoción Crea el sentimiento Y el sentimiento O sea El pensamiento Crea la emoción Pero es que La emoción También crea un pensamiento Pero creo que siempre Lo ha precedido Primero por el pensamiento El huevo o la gallina Es muy curioso Es muy curioso Porque se retroalimentan Las dos A veces dices El pensamiento Crea la emoción Vale Pero es que a veces Es la misma emoción negativa Que te trae Pensamientos negativos Sí Y en positivo también Una alegría Súper alegría También te hace pensar De otra manera Sí Entonces claro Ahí estaría eso ¿Dónde empieza? Primero yo apuesto más A que es el pensamiento Porque cuando tú Cambias la manera de pensar Cambias tu emoción Donde tienes el poder Tu poder Es en el pensamiento Exacto Nosotros creemos Que nuestra mente Nos lleva No, no, no Coge las riendas Y el cuerpo Tu lenguaje corporal Si estamos así Tenemos una emoción Y si Nos ponemos así O caminamos así O bailamos O lo que sea Simplemente mover el cuerpo También tu emoción Cambia Pero al final Es la voluntad O sea No te dejes caer O sea Sobre todo Lo primero que pensé Fue Por favor Que la gente No se deje caer Y es así Y mucha gente Ha salido Se están resurgiendo Entonces La mente puede Si yo me estoy cayendo Vale Me he caído Pues me voy a levantar Con mis pensamientos Venga va Voy Sí porque tampoco Si te caes un día No pasa nada Al final somos personas Y podemos caernos un día Por lo que sea El tema es no permanecer En el suelo Ahí está Más allá de Antes Pero bueno A veces no es fácil A veces no es fácil Pero también depende un poquito De lo que te esté pasando alrededor Supongo que Las personas que están teniendo casos Más recientes O más cercanos A toda esta historia Es un duelo En toda regla Un duelo hay que pasarlo Un duelo que no se puede hacer Encima Claro Claro Y es un trauma Que eso se da para otra charla El trauma Y va a crear un trastorno De este Es postraumático Evidentemente Pero bueno Sabiéndolo Ya sabes que vas a tener que gestionarte eso Sí Entonces mente O sea Tenemos corazón y mente Hay que trabajar la mente Pero Hacia nuestro favor Hostia me he caído Vale Estoy en la mierda Ya lo sé Vale Pues cuando salga Saber que he estado en la mierda Me va a ayudar A salir mejor Porque si hago ver Que no pasa nada Que todo va bien Que mucha gente Que también está haciendo eso Pues cuidadín Al final sale Y sale peor Eso es Eso es Sí, sí Esto por desgracia Ya lo he vivido en persona Y sale peor Sale peor Porque sale de golpe Sale en el momento más inesperado Sí Y sale cuando no puedes gestionar Porque aparte no sabes Ni que viene de eso Total Totalmente Totalmente Y eso todavía es peor Mercé Mil gracias Y seguimos en contacto Evidentemente Y nada Y a seguir ayudando A Bueno Un poquito Que nos oye Entre todos A gestionar este momento Único Y espero que sea irrepetible Sí Que se repita más Yo creo que como prueba social Ya está bien Ya podemos levantar el telón Ya está Vale Ya está Yo ya me he cansado Esto está durando Mucho Tengo que pensar Que nos queda prácticamente El mes de abril entero Sí, sí, sí Madre mía Ya tenemos que esperar Venga va Que saldremos todos súper bien Unos buenos meditadores ahí Unos cracks O sea que Esto nos tendría que obligar a cambiar Como sociedad Realmente Y si no No ha salido bien En la relación con los demás Y en la relación con nuestros animales Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Joly Joly, te agradezco mucho también El hecho de haber podido hablar contigo Porque sé que llegas a muchos perretes Y yo creo que estamos ayudando muchísimo Hay que parar el golpe Repito Sí Porque intentar sostener Cada uno en nuestra parcela A mí hay parcelas que se me escapan Como a todos Y donde no llego Pues quiero Que vengáis A aportar este conocimiento Que se necesita Ahora mismo se necesita Pues necesitamos todos Los perros Nosotros Y tal Así que de verdad Que te lo agradezco infinitamente Porque nos has aportado ahí unas perlas Y unas curiosidades muy Muy chulas Muchas gracias Yo ya me he cogido Para practicar Sí Un poco de MyFoodness Para meditar con perros Así que Lo pondré en práctica Gracias Y también le quiero echar un vistazo Al del tapping Que yo hace tiempo Me hice tapping Hace mucho tiempo Que estaba pasando Por una crisis emocional y tal Y me acuerdo que hice Algunas sesiones de tapping Me era muy curioso Pues te encantará Y cuando lo vi para perros Digo Uff Tapping para perros Para animales Sí, sí, sí Digo Uff Así que tengo fichada Para ir Practicando cositas también Qué alegría Mercé Pues nos vemos por ahí Un abrazo enorme Chao Chao Un abrazo enorme 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 Gracias.